Bien amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos fuimos al Centro Cultural Teatro 1 para la conferencia de prensa de José el Soñador. Obra que estará protagonizada por Fela Domínguez, Carlos Rivera y Calimba. ¿Quieren ver todo lo que nos dijeron? Se los dejamos a continuación. En 1994, inmortalizó a Simba prestando su voz para la película de Disney, El Rey León. En el año 2000, se integraría al grupo OV7. Con tan solo 21 años, comenzó una brillante carrera como solista, siendo el día de hoy uno de los artistas mexicanos más completos por ser cantante, compositor, músico, productor, actor y director de video. En 2019, además de haber estrenado el sencillo Donde Guarda el Corazón, formó parte del fenómeno teatral de la década con Jesucristo Superestrella, donde dio vida a Simón durante un centenar de funciones agotadas en la Ciudad de México y el interior de la República. Su público se deleitará con su interpretación como el faraón en José el Soñador. Él es Calimba. En 2004, se convirtió el favor absoluto de la tercera temporada de la Academia con más del 80% de votos a favor. Me viene el bueno hoy. Dos años después, lanzó su álbum de Wood, Rivera, en el que incluyó el hit y, si tú supieras, tema musical de la cinta Mal de Sueños. A los 22 años, se convirtió en el actor más joven del mundo en interpretar como invitado especial el protagónico del musical de Disney, La Bella y la Bestia. A este éxito siguieron grupos musicales de gran formato como Mamma Mía y la obra que lo catapultaría a niveles insospechados, El Rey León, con la que se convirtió en el primer mexicano en encabezar el elenco de una obra de Disney en el extranjero. En 2013, su música llegó hasta países como España, Argentina, Venezuela y Portugal. Al igual que en sus dos primeras producciones, conseguiría certificaciones de discos de oro y platino más oro. En 2018, su carrera alcanzó nuevos niveles, con el lanzamiento de su obra más ambiciosa hasta el momento, Guerra, un álbum que al día de hoy cuenta con certificación doble platino. Sus apariciones en televisión han causado revuelo cada fin de semana a través de programas como La Voz México y ¿Quién es la Máscara? En 2021, Carlos Rivera volvió a los escenarios de España con una fira por 13 ciudades que registraron llenos totales. José, el rol principal del clásico de Tim Rice y Andrew Lloyd Webber, está listo para ser interpretado por un gran soñador. Él es Carlos Rivera. Me hace muy feliz estar de vuelta en este escenario, estos teatros que vieron nacer y merecer dentro de los musicales, que se merecen mucho, La Vida y la Bestia en este escenario, Mamamía, y bueno, después generamos esa espalda, hacer este musical, que es lo tan importante de la vida, y que repetiría en México, y que desde que dejé el Rey León en México hace casi seis años, pues no había vuelto a pisar escenarios de teatro, o sea que siempre extrañé, y que hoy pues esperaba, yo creo que a que llegara la obra correcta, y sin duda hace más de un año que Bob me llamó y me dijo que tenía los derechos de José Soñador, realmente le dije, me acabas de dar el conjunto de él, porque José, el Soñador es la primera obra que yo vi en mi vida, aquí en el Teatro Galán, recuerdo que estaba recién salida de la Academia, y vine a ver este musical donde me tocó ver a Lola Cortés, que había sido mi crítica, que también es una gran amiga mía, y vi lo maravilloso que era el teatro musical, porque podía cantar, bailar, actuar, que son tres de mis grandes pasiones, y hacernas al mismo tiempo, y desde ahí empecé a soñar, literalmente, como un soñador, con hacer teatro, y no se me hizo hacer José, que qué más me hubiera encantado, y siempre decía, me hubiera encantado hacer ese soñador, que a veces había sido esa obra que no había visto, y que tanto me había hecho soñar, pero inmediatamente a la siguiente obra que fue, de esa noche, fue donde tuve oportunidad de empezar en este maravilloso mundo, y a partir de ahí, pues las cosas que le ha dado mi carrera, han sido, pues, imaginables e incontables, y por eso, cuando Bob me llamó y me dijo que tenía José el soñador, créanme que me habían llegado invitaciones para muchísimas obras, no solo aquí en México, en otros países, pero especialmente José, me tocó el corazón, me tocó el alma, y empezamos entonces las prácticas para poder ver la posibilidad de hacerlo, y afortunadamente, pues, los planetas se alinearon, y hoy estamos aquí, y te siento muy honrado, pues, de estar más rodeado de tantísimo talento, de un teléfono de mujeres que tanto quiero, y que tanto nos compartimos juntos también, y de Calima, que lo admiro tanto también, que tiene un talento tan grande, que lo acabo de venir a ver a Jesucristo, y era lo mejor que tenía toda la obra, en cuanto era para decir, entonces para mí, con respecto a todos los visitantes, que nos han maravilloso también, pero es que Calima es un maravillado donde quiera que he estado, y realmente creo que esta obra, veré estos talentos que tengo yo aquí al lado, y pues yo, con todo el corazón, pues estaré poniendo también lo mejor de mí, para que la gente salga de aquí, con un gran espectáculo, pero sobre todo, con todo lo que esta obra inspira, de los sueños, el amor, de la alegría, y que hoy más que nunca es lo que necesitamos, y esa vez que estar aquí, para mí, pues es un sueño, realmente es un sueño, hacer este papel, y hacer esta obra, y esperemos que, a partir del 10 de febrero, pues en este teatro, se llene la gente del corazón, de todos estos polones, y de toda esta alegría, de todos estos sueños, que está ahora. Gracias, Gok, gracias por invitarme. Y bueno, a mí también, como dicen, hemos estado agradecidos que el teatro está de regreso, no nada más Gok Producciones, tiene el gran estreno de Anadí, ¿no? con Morris y con Pedro y con Mujeres Compear, estamos regresando a los teatros de gran formato, desgraciadamente, después de la pandemia, quedamos menos productores de teatro, es una desgracia, hay muchos teatros vacíos en México, antes teníamos 6, 7 obras de gran formato, ahorita va a haber 2 obras de gran formato, pero bueno, poco a poco estamos reactivando, y bueno, gracias al público y a ustedes a la prensa, que nos ayudan a comunicar lo que vamos a hacer. Mi querida Fela, ¿cómo te sientes estar en esta obra? Ya que no te pregunto, yo te pregunto. Estoy feliz, emocionada, aún no me lo puedo creer, es increíble que he empalmado desde hace 5 años una obra con otra, he estado en Madrid, he tenido la afortunada de estar ahí un rato, y regresar a mi país con una obra tan grande, para mí es un privilegio, es un honor, el papel se me hace demasiado grande, y demasiado demandante, entonces también es una gran responsabilidad para mí, lo cual estoy súper nerviosa, solamente me permití que estoy muy nerviosa, cuando me enviaron las canciones, dije, Dios mío, ¿de qué me estoy metiendo? Pero el equipo de trabajo es alucinante, me siento también feliz, y eso te lo tengo que decir, poder trabajar al lado de Carlos otra vez, tú sabes cuánto te quiero, lo que él me ha ayudado en mi carrera, siempre, siempre que puede, siempre, sale por mí, siempre, entonces quiero eso decirte lo que enfrente de toda la gente, te agradezco siempre el apoyo y que me quieras tanto, como yo te quiero a ti. Trabajar con Calimba también es un placer, para mí son los mejores artistas que viven en este país, quiero decir que yo fui conista de Calimba hace varios años. La mejor que teníamos. Hace mucho, mucho tiempo que se volviste, entonces estar ahora compartiendo escenario con ellos, para mí es un placer, un honor, gracias Go por apostar por mí, por confiar en mí, gracias, y gracias, no, de verdad es un placer, un honor, y de verdad van a disfrutar demasiado esta puesta en escena, que aún no nos metemos a ensayar nosotros, pero ya nos dijeron de qué se va a tratar todo, lo que nos van a poner es impresionante, estoy muy feliz. La producción va a contar con 420 metros de pantalla de vez, es una locura de producción, no les quiero contar de más, pero es la tecnología que vamos a ocupar, las proyecciones, el mapping, todo lo que vamos a hacer es una locura, esa locura merece a estos tres grandes talentos para rodearlos, y muy contentos en seguir apostando por el teatro, los dos gramos de los más usados, esto gracias a Dios ya está regresando a la normalidad, hay que seguir hospedando, pero bueno, esto me ha querido Canipa. Yo estoy infinitamente agradecido de brincar de proyecto a proyecto, primeramente contigo, con tu equipo, y pues que lo quiero tanto, de verdad, que se entrega tanto, bueno, nada más con verlo a hablar, notamos la pasión que tienes por el teatro, la entrega que tienes por esto. ¿Y los mensajes de los que me mandan? ¿Eres un de 10 minutos? A todos, a todos nos mandan. El respeto que tienes por la prensa, por el público y que se pasa, lo voy a decir cada vez que tengo el micrófono, he aprendido, y lo aprendí el día uno, a mirar profundamente a la producción de Luciana de Cambio, o a todo lo que es parte de su producción, porque toma solamente personas con excelencia, su staff es excelente, bailarines, músicos, elenco, todas y cada una de las personas que participan en esto, los que hacen estas conferencias de prensa, todo el mundo que pone todo esto en conjunto para que México tenga un teatro a nivel internacional que represente al país con excelencia, es de felicitarse, es de emocionarse. Así que por esa razón, yo estoy absolutamente honrado de estar aquí. Y mencionando esa parte, obviamente no dejo de lado a dos personas que admiro profundamente, las dos voces, las carreras, las entregas, lo que hacen, lo que han hecho en el teatro también en México, con lo que siguen haciendo en la música constantemente y que sé que con este proyecto una vez más impactaremos el país. Para mí es un placer trabajar con Carles y con Fela, que son espectaculares. Y gracias, gracias a ustedes. Creo que respecto a la obra, y si hay más preguntas, bienvenidos. Yo solamente puedo decir que estoy muy agradecido. Voy a ser el faraón. Voy a ser el faraón. Ya estoy subiendo de peso y me voy a poner sancos por algo más grande que Carlos. No, la verdad es que voy el faraón y estoy muy emocionado. Es un personaje que me encanta. Esta, de hecho, por cierto, también es una de las canciones de Weber que más disfruto. Justamente me fascina este guión. Es precioso, es un musical increíble. Todo lo que se ha hecho, las adaptaciones y demás que se mantienen, hay otras canciones más espectaculares. Y bueno, creo que yo ya pude echar una ojeadita dos veces nada más cruzando por el salón de ensayos ahorita que te vi y yo creo que ella también. Y estoy seguro que todos, partiendo por los estados empresarios, estamos muy emocionados de ver este pase. Y sé que van a tener un impacto espectacular. Informemos a México que estamos poniendo muy en alto y sigo pasando con el Teatro México, con el Producido Go y con este camino. Muchas gracias. El Rey León nos une porque aquí están dos simpas. el simpa que hizo el papel y él hizo la voz de simpa. Entonces, curiosamente, tenemos dos simpas aquí y una mala unidos. Fue mi culpa, yo no quise que estuviera. Mira, antes de que les tenga una sorpresa, caritos, yo les quiero expresar lo que sucede. La realidad. Nuestra queridísima Yuli, yo digo que es la mejor post-senaloria de los presentes que hay en México que Yuli. Tuve muchas prácticas con ella, con su manager fue tu informe Juárez y Yuli estaba contratada para estar con nosotros. Yuli tenía múltiples compromisos. Esta obra tenía que comprometerse Yuli más de tres meses como lo está haciendo Carlos Calibra y Fena y desgraciadamente no pudimos cuadrar las agendas. Yuli empezó a ensayar. No hubo nada del otro mundo, simplemente las agendas desgraciadamente no se pudieron condenar. Yuli estaba más que puesta, todo estaba súper cerrado y cuando desgraciadamente los estuvo con una decisión y en estos momentos tenemos una sorpresa. Ya la sorpresa me coló. Oye, entonces no hay nada malo, no hay jamás Carlos Calibra es un caballero jamás diría quién estaría en la obra o quién no estaría en la obra. Él amablemente fue el que pidió compartir fotografías con todo el elenco. Ahí se lo hacía. para que no haya nada mi güera aquí está la prensa escuchándote. Ay, qué bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar conmigo. O sea, es que queríamos nadar a veces para ir y no es que se pasa de después de y bueno, primero que todo quiero decir que en algún momento os había dicho que había dicho que si yo estaba en la boca él no estaba o que yo tenía que quitarme de la obra futura. O sea, no sé quién pensó eso, definitivamente conocer. Porque realmente estamos y nos vemos muchos los compañeros que hemos hecho muchas cosas y muchas personas nos encuentran juntos como amigos, como compañeros. Y la gran de estar en mi homenaje hace dos semanas estuvimos trabajando con la máscara trabajando de hacer este servicio y definitivamente si fueron dos personas que nos queremos o que nos ocupamos definitivamente y yo estuviera la máscara y estuvieramos haciendo cosas juntos es totalmente falso, totalmente falso de dónde sacar la entrada cuando los educados han prohibido a la producción de que me sacaran el consultorio y yo realmente salí desde el gran proyecto que no había tenido de inscribir y a los sepan porque como ustedes saben yo tengo mi autonomía que he hablado por el movimiento y me requerían para enseñar ya hace una semana atrás con el que sepa de la otra que sepa con una evidencia y que sepa que sepa de la otra y que sepa que sepa por el movimiento y me refiero Quiero hacer la obra en ese momento que me dio la gente para los ensayos porque la misa economía se presta de alta tensión, de muchos fabricantes y muchos mujeres, y una de ellas que no tengo realmente para ser la obra en ese momento. Entonces, realmente yo fui, la que decidí, alejando que le aparezco muchísimo de ella, sobre la introducción, de que hayan puesto sus ojos en mí, y que me he dedicado a ese gran proyecto. Al pasar adelante, si yo no permita lo manejo, ahora no lo puedo hacer en el Corte y Santofía, uno de los mujeres tiene que caer muy bien, pero en este momento no lo puedo hacer. Así que, ese sí es nuestro trabajo, mi cabeza, no, mi compañero y mi compañero de la mesa, mi tercero de la cabeza. Cada señor, tenemos una gran confianza, una gran amistad, seguimos con la mano juntos, y estamos en el mismo intensa, que nos representa. Por lo tanto, tanto nuestros padres no nos dejarían hacer ese tipo de cosas en el Corte y el país, y no nos invitarían a ellos, tanto en su absoluto los datos, los pedimos los resultados, los amigos, los compañeros. Así que, es un momento totalmente en este momento, todo lo que ha dicho el banco referente a mi persona, también como es así, es un resultado continuero, es una gran persona, es un hombre que ha venido desde abajo, luchando, la noche de su trabajo, ahora sí, con mucho esfuerzo y mucha disciplina, y está mucho el único que está en la hora de la boca, porque siempre lo van a hacer un equipo, siempre va a hacer un éxito en el mundo de este campo. Y bueno, que sí, preciosos proyectos a lo mejor que en el barrio, que ya está, mi fe, la típica, mi típica, mi típica, mi típica, mi típica, mi típica, mi típica, tres netas, más, tres netas, más, tres netas, más, tres netas, y una tremenda fiesta, Marita y Carlos de Léon, y que les haya mucho suerte a las tres, y como hago, quiten esto de la nave, es un mundo absoluto, eso no sé. Gracias mi güera, me amo, me llamo en su nombre, muchas gracias. Gracias a ti papito, suerte, gracias. 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 Pues ahí está, hasta aquí nuestro reporte, Joaquín. Exactamente. No, pero para nada, la güera estuvo maravillosa, estuvo ensayó, estaba cargando divino, pero bueno, así son las cosas, y la güera siempre va a ser querida por todos nosotros. Ahora, cuando la güera se bajó del barco, que fue muy triste para todos, como dice ella misma también, estábamos haciendo ¿Quién es la máscara? Cuando pasó todo esto, yo ni siquiera sabía que ya no lo iba a hacer, y después ya me contó lo que estaba sufriendo por culpa del COVID, esto es una secuela. Y sí, me arregló y le dije que, pues, ahora aquí yo iba a estar, ¿no? Y entonces, pues, yo recomendé a Miguel Díaz Fela, y su talento habla por ella, así que es muy claro el por qué las cosas suceden así, y sobre todo porque en el teatro, algo que ocurre para cualquiera, sobre todo sabiendo que yo soy una persona del teatro. Yo nací aquí en nuestros teatros hace más de 15 años, cuando empecé a hacer, empecé a hacer mucho musical, y yo sé lo que es pasar, realmente hacer funciones para 20 personas en la gran de la Comedia de Virginia Fabregas, hasta llegar al río con llenos totales todos los días. Entonces, he pasado por todo lo que se tiene que pasar, y algo que he aprendido durante todos estos años es que la estrella es la obra, y que nosotros somos un instrumento para que la obra ocurra, de la mejor manera y contar la historia como se tiene que contar, porque cuando estamos en el escenario, aquí no importa cuántos habitores nacionales he llenado, cuántos discos hayamos enviado a nadie, aquí yo soy el procesador, aquí soy el faraón, y aquí es la narradora, y nada más. Entonces, me siento muy afortunado porque estoy rodeado de gente que sé que va a ser brillada, este musical, y que como yo lo dije desde un principio, que yo también pondré el honor de mí, para que así sea, y que además, bueno, claramente estar rodeados de gente extraordinariamente talentosa para hacer que la obra llegue a los corazones de la gente como se debe, más allá de nuestros nombres, más allá de 15 años, de que lo que estamos aquí haciendo es poner el corazón para que la obra, pues como digo, llegue a la mano del público, porque esperamos que lleguen todas estas montañas. Y también, mi querido Carlos, es que no sé que se está estrenando como productor asociado, no está volviendo a jugar, está ahí porque tengo su billetito, también. Vale, productor asociado, y es un placer ser socio de Carlos. Y bueno, lo único que le prometemos va a ser un gran espectáculo, un gran show, y el beneficiado va a ser el público, y toda la gente que nos acompaña. Y sí, ¿te voy a ser 100% honesta? Sí. Ahora que lo decía Carlos, yo me hubo esa llamada que tuve, y cuando me explica, y prácticamente todo lo del proyecto, yo temblé. Temblé porque yo sé quién es Yuri. Yuri para mí es de las mejores artistas que tiene este país, y que va a tener este país, el privilegio de hacer reconocerla, de verla en vivo. Y al final, yo como cantante, obviamente, he crecido con ella y con sus canciones. Entonces, sé lo que es ella para el país. Como cantante, imagínate un triple. Entonces, lo veo, sí estoy nerviosa, pero es un nervio bonito. Es un nervio que tiene mucha responsabilidad. Amo cantar, amo este trabajo, amo el teatro musical. Creo que la obra es preciosa, la música es increíble. Es un personaje muy demandante, como ya lo dijo Yuri. Estás todo el tiempo en la escena. Entonces, creo que yo lo que me llevo de esta oportunidad es poder absorber prácticamente toda la disciplina que tiene esta mujer en el escenario. Y, de verdad, no dejarla mal. Que ella en algún momento pueda venir a ver este musical y se sienta orgullosa de mí. Creo que para mí va a ser lo más grande, porque sí es un papel muy grande, pero creo que con todo este equipo lo voy a poder llevar de una manera increíble. Con esa voz que tiene. Sí, Juan, muchas gracias. Efectivamente, volver a este teatro para mí, como lo dije, cuando empezamos la conferencia ha sido un choque de muchas emociones maravillosas, porque el teatro, cuando yo lo comencé a hacer, yo lo tenía más de una niña hasta que me iba a llevar. Y que siempre, obviamente, todo el espíritu ha de regresar a ser una hora. Y esta, sin duda, pues es la mejor en la que pude elegir estar. Ahora que, bueno, para poder estar aquí también, pues obviamente hemos tenido que mover muchísimas cosas. Yo voy a estar aquí al 100%, porque eso significa que un proyecto me comprometo al 1000%. Y, efectivamente, por eso me lo siento en los alternantes. O sea, por ejemplo, para mí, yo decía, hombre, es que acuante que yo soy teatro. No, no estoy aquí de casualidad. No soy una invitación random. Yo soy una persona de teatro. Y en el teatro nosotros damos todas las funciones. En España yo da funciones de martes a domingo, a veces hasta nueve. Y, realmente, la única manera de que yo hago en el escenario era porque me enfermaran. Y, realmente, como hace cosas que me gusta, no me enfermaran casi nunca. Realmente, en México creo que bajé una vez por enfermedad. Tiene un sleeping bag aquí atrás. Pero jacuzzi, pero sleeping bag. Sí, sí, eso sí, eso sí, es exigente. No, pero, realmente, estoy como lo que yo aquí para estar esas, son, ¿cuántas semanas? ¿Siete semanas? Siete semanas. Durante esas siete semanas aquí voy a estar. Después de esas siete semanas, lo que se va a volver a con la obra, ya no me voy a responsable. Pero, al menos en ese tiempo, sí, que mi corazón estará puesto en esto. Para que cerremos este año, sí tengo algunos planes de entrada, el 3 de diciembre, cerraré por fin mi gira tan pospuesto. Más bien, mi cierre tan pospuesto, que estaba del 5 de julio del año pasado, por fin lo voy a cerrar en la Ciudad de México el próximo 3. ¿Ya está agotado? Sí, prácticamente agotado, o sea, es un 360, va a ser algo, pues, increíble, que de hecho, justamente fue el mismo show con el que viví en el último concierto antes de la pandemia, que fue la arena de Monterrey, también en el 360. Y con esto, pues, estaré, ahora sí, poniéndome al 100% aquí a la obra. Y con lo de leyendas, que ha sido un proyecto precioso, de oportunidad de lanzar este año, estamos preparando algo nuevo, eso sí. Entonces, para estas fiestas del fin de año, también tendremos un negocio, un delujo, y lo que hice en el auditorio, pues, fue un videoclip con una gran medida que pronto les voy a anunciar, pero también para poder dar reserva a la campanita de la ciudad de Monterrey. Les queremos avisar que va a haber una, no hay banco de preventa en esta obra, porque queremos que todo el público venga a los mejores lugares, pero va a haber una preventa exclusiva para los libreristas, que son millones de libreristas, que hay claro, claro, de idea cómo será, y a partir del primero de noviembre se abrirá la venta para el público en general. Todo el público a partir del primero de noviembre, pero antes va a haber una preventa exclusiva para los fans de Carlos Zona. Eso sí lo exigí. Yo quería dar prioridad a las personas que se muestran hoy en el año, mucho, en el año que estamos aquí. Ya está Colombo, es puentito, ¿eh? Exactamente, sí, tiene que ser, entonces, a partir de mañana, si no me equivoco, a partir de mañana y hasta el domingo, o sea, mañana, domingo, vamos a anunciar un código exclusivo para los libreristas, que son mis fans, para que de donde quiera, que vayan a venir, ya sea de México o de cualquier parte del mundo, pues puedan venir a ver José Soñadora, que empieza en febrero en estas siete semanas. Y con un descuento del 20%. Exactamente, entonces yo creo que es un regalo para los fans que siempre me apoyan y que es el que les va a hacer ilusión, ganarse, pues sobre todo, los primeros, las primeras bitacas, estar más cerca para ver esta obra, que me van a leer taparrabos. Ah, no, aquí no voy a ir taparrabos, es un... Los cuadritos que los han sido, ¿eh? Pero bueno, sí, eso es para los fans.